Estamos transmitiendo este día desde este punto emblemático del estado de Michoacán, los cuatro caminos. ¿Por qué se conoce esto como cuatro caminos? El camino a mis espaldas en este momento lleva a la costa michoacana, lleva a Lázaro Cárdenas, lleva a Arteaga. Voy a girar un poco más, lo que queda hacia atrás de mí, lleva hacia Patzingante, Palcatepec, Cualcomán, la zona de la Sierra Costa. Voy a girar y ahí para donde se ve el general Emiliano Zapata, para allá queda el centro del estado, para allá queda la carretera Uruapan a Morelia. Y el último punto a mis espaldas, para allá queda también otra zona de la tierra caliente, la Huacana. En fin, es un punto muy importante, Churumuco también es un punto muy importante. Y aquí fue en donde, en una ceremonia en la cual estuvo presente el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se conmemoró los 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Un evento en el que participaron cientos de personas que, como año con año, el calor no los detiene para venir a rendir homenaje al héroe asesinado en la hacienda de Chinameca, asesinado vilmente. En fin, bueno, el gobernador del estado, al hacer uso de la palabra, lo primero que resaltó fue el ideal zapatista y el trabajo que como gobierno se debe de hacer. Porque si hay justicia social en el campo, hay justicia social para el país y hay justicia social para todos. Atrás quedaron las injusticias de los viejos casicanos del siglo XX. Hoy la aspiración de justicia expresa y se expresa en el esfuerzo de todos para que podamos relanzar a nuestro campo, al campo michoacano, al campo mexicano y poder convertirlo también en espacio de oportunidades para quienes ahí viven, pero también para quienes nos beneficiamos de él. Como michoacanos, estamos obligados a continuar los anhelos de la revolución del general Zapata, de la misma forma que lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas, restituyendo las tierras a los comuneros, a los ejidatarios, a sus legítimos dueños y realizar así el mayor acto de justicia social que tenga memoria la historia de la patria. El gobernador del estado también al hacer uso de la palabra durante su mensaje respondió a la intentona del gobierno federal, dijo que se van a erradicar todo tipo de organizaciones sociales, muchas de ellas en la situación del campo. Bueno, pues el gobernador dijo que lo más importante es la organización para hacer producir el campo. Esto fue lo que dijo. Reconoció la importancia de la organización social a partir de las centrales campesinas, las organizaciones de productores, de jornaleros, de ejidatarios, de comunidades indígenas. El gobierno que yo encabezo les reconoce plenamente sus derechos y su peso moral como representantes del campo. Sí, señoras y señores, porque no hay manera de encauzar las aspiraciones de la inmensa mayoría de productoras y productores del campo, de campesinos e indígenas, si no es a través de la organización. No hay otra forma. Esto hay que escucharlo bien, no se puede de otra manera. El general Cárdenas, como hombre visionario, hombre de estado, vio que la única manera de encauzar y de darle rumbo al país y atención a las demandas y aspiraciones del pueblo de México, era de forma organizada. Silvano Aureoles Conejo también aprovechó este foro aquí en el municipio de Nueva Italia para agradecer de nueva cuenta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la federalización de la nómina educativa. Esto dará un respiro, sin duda alguna, al Estado. Esto es, se lo reitero, la mejor noticia que ha recibido Michoacán en los últimos 25 años. También tocó el gobernador el tema. Con el anuncio de hace unos días del señor presidente de la República, la cosa cambia. Empieza a aparecer una luz al final del túnel. Y yo creo que esa luz se va a convertir en un faro que le va a ayudar mucho a Michoacán. Por eso le dije, sin regateos, sin cortapisas al presidente, muchas gracias, presidente, porque esto cambia la historia de Michoacán hacia el presente y el futuro, por lo menos de los últimos 25 años. ¿Cómo resolvieron mis antecesores el problema? Recurriendo al endeudamiento público para poder equilibrar sus finanzas. Pero nunca fuimos al fondo de la necesidad de resolver de manera estructural, por el bien de la educación de nuestras niñas y niños, por el bien de los maestros y maestras, y por el bien de Michoacán, el problema de fondo en materia educativa y financiera. Estamos transmitiendo aquí desde Cuatro Caminos, municipio de Nueva Italia, en la tierra caliente de Michoacán. Vamos a un corte y regresamos.